...puesto, pero creo que ese debate se debe dar. Primero, se debe organizar en las universidades, porque no creo que empresas privadas puedan estar organizando debates públicos. Yo creo que los debates tienen que darse en las universidades. Fundamentalmente alquilan sus universidades en el territorio bonaerense. Las carreras de licenciatura de comunicación, de licenciatura de audiovisual que tienen muchas de nuestras universidades, son el instrumento adecuado. Sus docentes, los docentes universitarios, en materia de comunicación social, deben ser los organizadores del debate. No es solamente el espacio geográfico de la universidad. Es también el contenido público de quiénes son los que van a ordenar ese debate, a proponer ese debate. Porque además el debate no puede ser un debate de pelea entre políticos. Tenemos que debatir lo que la gente ha votado en las PASOS. Y la gente ha votado en las PASOS contra el ajuste y contra el plan económico. Entonces, si vamos a hacerlo en un lugar en donde el que organiza es la universidad pública, la que conduce el debate es la universidad pública. Y además ese debate es sobre ajuste, sobre economía, sobre tarifas, sobre buen trabajo, sobre industria nacional, sobre apertura de importaciones y demás. Entonces ese es el debate que tenemos que dar. Me parece que la Argentina merece un debate a fondo de la cuestión económica. Hoy el problema de la gente es la falta de trabajo. Hoy el problema de la gente es el trabajo precario. Hoy el problema de la gente son las tarifas. Hoy el problema de la gente es qué va a pasar con el régimen previsional. Hoy el problema aquí en Berasategui es qué pasa con los 12 parques industriales, con las 500 pymes, qué pasa con la industria del vidrio. Si discutimos de estas cosas, creo que es casi no una facultad el discutir, es casi una obligación debatir y discutir sobre estas cosas. Pero yo quiero discutir sobre esto. En lugar público, organizado por el espacio público, no por empresas privadas, y discutir del ajuste y el plan económico.